Hola que tal amigos estamos aquí desde el barrio chino de la ciudad de México El día de hoy venimos a festejar el año nuevo chino Este año nuevo le toca al perro de agua Digo, no me equivoqué Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos aquí desde el barrio chino de la ciudad de México Este año nuevo le toca al conejo de agua Que al parecer es un signo de muchísima suerte Y vean la cantidad de gente que está el día de hoy aquí en el barrio chino Tenemos aquí una de las representaciones más particulares Que es la danza de los leones y de los dragones Que es la danza de los leones Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es una pequeña probada de todo lo que se vive aquí en el barrio chino de la Ciudad de México. La verdad es que es increíble que el momento, la gente como se reúne, es algo digno de vivirse la verdad. Aquí tenemos a nuestros gatitos que son típicos de la buena suerte en esta hermosa cultura hermana que es la cultura china. Déjenme platicarles que la mayoría de las personas que están aquí en México, que vienen de China, llegaron durante la Segunda Guerra Mundial como refugiados. Y la verdad es que encontraron aquí en México un país fraterno, amigable, chido, que tiende la mano a cualquier persona que venga y que quiera compartir su cultura. Y es por eso que se congenió muy bien la cultura china aquí con México. Y cada que es el año nuevo chino, aquí en la Ciudad de México se viven este tipo de actividades. Ya llegamos más adelante del barrio chino, ya estamos entrando en lo que es la mera entraña del barrio. Está que no cabe un alma. Es increíble la cantidad de gente que hay el día de hoy. Creo que de todas las veces que he venido aquí al barrio chino, es la vez que más gente ha congregado. Nunca había habido tanta, tanta, tanta gente. Aquí tenemos otras de las representaciones del dragón. De hecho, dentro de la cultura asiática, el dragón es el último signo del zodíaco. Ya que este ayudó a todos los demás animales que estaban en algún tipo de problema o algo. Y este llegó hasta el final por ayudarlos a todos los demás. Ya hicimos una pequeña parada. No podíamos irnos sin probar nuestro tradicional pan al vapor. La verdad, mi preferido siempre ha sido el de cerdo agridulce. Y pedimos unos ramen y un ramen frito. La verdad está muy, muy rico y los precios son muy económicos. El pan al vapor cuesta 15 pesos, el ramen frito cuesta 30 pesos. O sea, la verdad es que para darte un gustito y venir un ratito, creo que vale muchísimo la pena. Y vean todo lo demás que hay. No pudimos aguantarnos y tuvimos que comprar unos deliciosos rollos primavera. La verdad, están exquisitos como no tienen una idea. Y lo más rico es que es la receta tradicional solamente verdura y el rollito. Pues la verdad es que están deliciosos. Ya después de garnachear un ratito todo lo que comimos, venimos a tomar un poquito de refresco. Vamos a tomar esta bebida, no la ubico, pero vamos a ver qué tal. Este es de naranja mango y se llama Dot. Y no pueden faltar nuestras galletas de la suerte. Que este año es del conejo de agua. Así que vamos a ver cómo nos va a ir este año. Vamos a probar el tradicional helado frito aquí del barrio chino. Si me haces los honores, pártelo para que vean cómo es el helado. Va frito por fuera. Una deliciosa cubierta de galleta. Y por dentro, helado de bailes. Miren nada más qué rico, la verdad. Se les hace agua a la boca a cualquiera que lo pruebe. Y la verdad es que no podía celebrar el año nuevo chino sin probarlo. La verdad es que este año nuevo chino es una auténtica locura. La verdad es que está increíble el ambiente. Hay muchísima gente. Está muy chido todo, la verdad. No me arrepiento en lo más mínimo de haber venido el día de hoy. La verdad, nos la pasamos muy bien. Y vamos a cerrar en este maravilloso monumento que nos regalaron nuestros amigos chinos. Como podrán ver, este monumento fue regalado por los chinos a los mexicanos como muestra de hermandad. Así que amigos, créanme que un abrazo desde México. Si nos ve a alguien desde Asia, créanme que es increíble su cultura. También, así como ustedes valúan nuestra cultura, nosotros valuamos la cultura asiática. La verdad que es también muy bonita, muy chida, muy padre. Y la verdad, fue un increíble año nuevo chino, la verdad. Que estuvo muy padre. Ya les mostré un poco de todo lo que comimos el día de hoy. Y pues espero se den una vuelta por acá al barrio chino porque esto es de todos los días. Que siempre hay un buen de gente y un buen de cosas que pueden conocer. Así que amigos, como siempre les digo, suscríbanse, compartan para que todo esto llegue a más personas. Y recuerden, si los de abajo nos movemos, los de arriba se caen. Adiós. 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 Adiós.